Muy buenas chavales, soy Romel UGL y estamos en un nuevo vídeo de Company 2 En el que vamos a ver esta vez los comandantes que han puesto nuevos, 2 gratis y 4 de pago Para empezar vamos a ver el ruso que han puesto como digo gratis, que es este de aquí Es el de tácticas de defensa y como veis entre paréntesis es comunidad, esto quiere decir que es gratis para todo el mundo Tenemos para empezar el fantástico pelotón de mortero, que me encanta este mortero, 120 milímetros Tiene un alcance tremendo, un daño bastante significante y creo que cuesta unos 360, va genial Luego han puesto este cañón antitanque, es una unidad que no estaba antes, es un cañón, como veis se puede desplegar cañón antitanque ligero M42 De 45 milímetros, en el campo de batalla tal vale solo 200, para el principio como veis solo cuesta un punto de mando El sacarlo para el principio puede venir muy bien, para vehículos ligeros y tal Cuando ya sacan tanques pesados se nos complica la cosa, pero solo vale 200, se pueden hacer bastantes y puede venir muy bien como apoyo y tal Luego tenemos las trampas antitanque, esto es algo nuevo que han puesto, luego vamos a ver que en alemán han puesto algo parecido Luego tenemos trampas antitanque, los ingenieros de combate pueden crear trampas, o sea, trampas antitanque para evitar que pasen los vehículos Luego tenemos minas antipersona, MPD6, los ingenieros de combate pueden construir pequeños campos de minas anti-infantería Estas minas son económicas y eficaces contra la infantería, pero no adecuadas para perforar vehículos Son minas pequeñitas, como veis no necesitamos puntos de mando, desde el principio se pueden hacer Creo que son super baratas, no sé si 7 de munición, son ridículamente baratas Y luego la metralladora pesada que la podemos sacar desde cero, o sea, desde el principio del todo Y se puede despegar la metralladora pesada, es una burrada esta metralladora, o sea, vale cara porque son 360, creo recordar Pero es una burrada, casi parece un antiaéreo, o sea, la anterior MG rusa era malísima Esta es brutal, tiene más alcance que ninguna MG, más que la alemana Lo que es el campo de tiro así, hacia izquierda y derecha, no es tan amplio parece como la alemana Pero lo compensa por lo lejos que puede disparar, y es burrísimo, enseguida nos tira las tropas al suelo Es una burrada de MG, en serio, es muy burra Si se ponen a hacer spam de esto, o te meten un par de ellas en los edificios de cerca de tu base Así que te puedes dar por perdida la partida, es una burrada Vale, luego vamos a ver el gratuito alemán, que han puesto, ya os digo, uno para cada bando Y si os fijáis, es algo parecido, no tiene mortero tan burro, pero tiene artillería de sector Que esta artillería la podemos tirar en un punto que sea nuestro, cuando nos lo estén quitando y tal Y durante un tiempo va a estar cayendo artillería a saco de 105 milímetros Es muy buena esta habilidad, es bastante, lo que pasa es que hasta nivel 6 no lo podemos tirar Pero va bastante bien Luego tenemos el emplazamiento, en el otro veíamos que teníamos un antitanque pequeñito Aquí tenemos el antitanque que ya teníamos de 88 milímetros Que es muy burro, pero vale 4 puntos de mando Luego tenemos cascos a cubierto, que podemos ponerle sacos a los tanques Y como veis, pues lógicamente mejora la defensa, la precisión y los tiempos de carga para los tanques Y también tenemos las trampas antitanque, fortificaciones defensivas Permiten a los zapadores que otruir trampas antitanque Y las trincheras que encontrábamos en el general de Obstrupen Que ya las visteis en algún vídeo que subí Subí la partida que jugué contra Lozano No son malas, pero bueno, están bien, un puntillo, un detalle Y nada, ahora vamos a pasar a ver los de pago Están aquí Como veis tenemos 4 comandantes, 2 rusos y 2 alemanes Vamos a empezar con el primero, con el de tropas de élite que tiene Lo primero, el Ashtiger, un poquito polémico porque el tanque es brutal Yo me he enfrentado con él contra un antitanque Me ha dado 3 tiros de frente el antitanque y no me ha hecho absolutamente nada Y por contra el Tiger cuando dispara lo peta todo, es burrísimo ¿Qué pasa? Que no nos dan más recursos cuando lo sacamos Pero nada, ni población, ni munición, ni gasolina No podemos ya reforzar tropas ni nada si nos quedamos sin recursos Entonces esto es para sacarlo cuando la partida ya está decidida O cuando lo tenemos todo perdido No nos queda nada más que hacer Lo sacamos y está genial Si no, mejor no usarlo porque ya os digo, se cae sin recursos Luego tenemos la mejora de infantería ligera Jagger Que está muy bien A mí me gusta bastante, ya teníamos antes este fusil Que es, como veis, la infantería de combate puede mejorarse con este paquete Que añade a los fusiles G43 Incluye entrenamiento e interrogatorio Nos dan dos fusiles para el pelotón Y tenemos lo de interrogatorio que no se suele usar Lo de interrogatorio no nos duele dar mucho tiempo Pero bueno, ahí está Si hacemos lo de interrogatorio es que podemos ver todas las posiciones enemigas Durante un breve periodo de tiempo Luego tenemos estrategias Panzer Que es esto de tirar humo Por... Cuando están... Si nos están persiguiendo o algo y queremos salvar el tanque Nos puede venir muy bien En un momento dado tirar humo Con los vehículos Luego tenemos granadas cegadoras No me gustan demasiado Las he probado varias veces Y no suelen ser muy efectivas La infantería está equipada con granadas Que ciegan temporalmente a vehículos e infantería Contra vehículos no las he probado Pero contra infantería sí Y no son muy efectivas De dos o tres veces que las he tirado Creo que no funcionó ninguna O sea... No veo... No veo efecto en ellas No sé si tendrán que mejorarla Luego tenemos entrenamiento de tropas Que esto realmente sí es muy bueno Esto me gusta mucho La mala pata que tiene esto Es que cuesta gasolina Pero bueno, está bastante bien Como veis Con métodos de adestramiento superiores Las unidades pueden aprender valiosas experiencias de combate Proporcionan un aumento instantáneo de la experiencia de la unidad objetivo Cuando tenemos que tener las tropas Ya sean tanques o infantería Nos valen también para tanques En la base Una vez que las tenemos en la base Le tiramos esta habilidad Y creo que nos dan dos mil de experiencia o así Hay unidades Por ejemplo los granaderos Que automáticamente nos dan las tres estrellas Luego tenemos los granaderos panzer Que nos dan dos estrellas Y según la tropa Pues nos va a subir a dos estrellas A tres, a una Dependiendo Con los tanques Yo no he probado Pero me han dicho que sí que se puede hacer O sea que genial Puede venir muy bien Pues si de primeras queréis sacar unos granaderos super petados Le ponéis Vais con dos granaderos Le equipáis la MG esta portátil La MG ligera Y eso peta cosa mala O sea, burrísimo O sea, lo ponéis a un mortero Y el mortero va a disparar Vamos, de lujo O sea, puede ir muy bien esta habilidad Lo malo pues que cuesta un poco de munición Vaya de gasolina Que son 20 gasolina Pero puede venir muy bien Vale, este general yo lo tengo Y es muy bueno Luego pasamos a A esta comandante Nos han puesto la primera comandante Vale, pues Es burrísima Yo he jugado una partida De hecho la tengo grabada Y la veréis próximamente Puede ser que ya esté subida Cuando veáis este vídeo Tiene para empezar Tanque de asalto KV-2 Una nueva unidad Incorpora este comandante Que no veíamos antes En ningún otro comandante Se puede desplegar El tanque de asalto pesado KV-2 En el campo de batalla Es burrísimo Este tanque Tiene una torreta Que es muy muy burra Luego Es más ligero Que el ISU Que el ISU-152 El ISU-152 Tiene mucho alcance Este quizá no tiene tanto alcance Pero es muy burro Se mueve más ágil Y luego tiene un modo Como si fuese de artillería Que es que le damos Durante un periodo de tiempo No se va a poder mover Mientras que esté así Tarda bastante en pasar De modo artillería Digamos a modo normal Entonces puede ser Si nos lo pillan Cuando estamos pasando De un modo a otro Puede quedar ahí Un poco en bolas Pero cuando está En modo artillería Es bastante bueno también Tiene mucho alcance Y es muy burro Y como tanque normal Es bastante ligero Para ser pesado Bien resistente Y hace mucho daño Es un tanque muy bueno Luego tenemos El tanque lanzallamas KV-8 Que ya lo habíamos visto antes Sabéis que podemos Alternar entre cañón lanzallamas Y cañón normal Cañón normal No es muy bueno Pero lanzallamas Va genial Para llevarlo a lo mejor Apoyando a los demás tanques Por si nos encontramos Infantería Va genial Luego reparaciones de vehículos Esto también veníamos Algo parecido En algunos comandantes Que ya teníamos Que es que Podemos coger al vehículo Y decirle Que se repare Entonces la dotación Del vehículo Va a reparar el tanque Durante ese momento No vamos a poder mover El tanque Y disparar con él Pero se va a ir reparando El solo poco a poco Y no tarda demasiado Luego Industria soviética Esto está genial Envía más efectivos Al frente El tiempo de construcción De estructuras y vehículos Se reduce Aumenta los ingresos De combustible Esto es importante Aumenta los ingresos De combustible Pero los ingresos Por mano de obra Decrecen Vale Vamos a obtener Menos población O sea que nos van a dar Menos recursos de población Pero la gasolina No va a la falta Por lo menos a mi No me falta nunca gasolina Yo he jugado varias veces Ya con él Y la gasolina Te olvidas de ella ¿Qué pasa? Que tienes poca población Entonces De primeras Esto es una habilidad pasiva No sé si se activa Desde cero O de nivel uno Pero se activa al principio Igual que la de estación De reparación Que voy a hablar ahora de ella Vale La de industria soviética Está genial Porque tú te pones a construir Un tanque Un T-34 por ejemplo Y en 5 segundos Contados Porque lo he contado Sale el T-34 Es casi instantáneo Sale súper rápido Y luego lo del combustible Como os decía Nos olvidamos de combustible Entonces Lo malo que tenemos Es poca población Si nos apoyan al principio Nuestros compañeros y tal Pues Una vez que nosotros Nos pongamos a sacar tanques Va a ser un tanque Detrás de otro Va a ser burrísimo Y luego apoyado Con lo de estación de reparación Que es esta otra habilidad Permite a los ingenieros Construir Una estación de reparación Fija Que envíe ingenieros A reparar vehículos cercanos Esto vale solo 75 de munición Nada más Construimos la estación En cualquier parte del mapa Y van a tener 4 ingenieros Que ya vimos En el Company 1 Que podíamos hacer Dentro de los bunkers Teníamos 3 mejoras En el Company 1 Y una de ellas Los bunkers alemanes Y una de ellas Era Ingenieros Para reparar tanques Aquí tenemos algo parecido Pero aún más barato Solo 75 de munición Y ya hacemos una De estas estaciones De reparación Y yo Hay mapas En los que he hecho 3 y 4 estaciones De reparación Y repara mis tanques Los de mis aliados Y viene genial Es buenísimo Este general Yo si jugáis con rusos De verdad que os lo recomiendo Es muy bueno Me ha gustado un montón Ya os digo Vaya a ver una partida Dentro de poco Luego tenemos El de Partisanos Este ruso Yo no lo he probado La verdad que no me llama mucho Pero vamos a ver Que es lo que trae Marcar vehículo El vehículo designado Recibe más fuego concentrado De los oponentes cercanos Luego tenemos Red de espionaje Gracias a unidades de infiltración Encubiertas Todas las unidades enemigas Se muestran En el minimapa Temporalmente Esto no está mal Cazatanques Partisanos Esto no sé yo Esto de cazatanques Partisanos Los Partisanos Antivehículos Son unidades militares Irregulares Que destacan Destruyendo vehículos Tras las líneas Los Partisanos Imagino que serán Como los obstrupen De durar poquito Poquito Y contratanques Aunque puedan petar los tanques No sé cómo irán La verdad Luego Intercepción de radio Intercepta las transmisiones De radio en enemigas Proporcionando información valiosa Acerca de sus movimientos Tropas Partisanas Los Partisanos Son unidades militares Irregulares Que destacan Destruyendo objetivos De oportunidades Tras las líneas No sé No sé No creo que este comandante Valga los 3 euros Vaya los 4 euros Pero bueno Igual a quien juegue mucho Con los rusos Le pueda interesar Y por último tenemos El de la Luftwaffe Soporte de Luftwaffe Yo he jugado Yo he jugado también con él Lo que había pillado Porque vi a un colega jugando Y la verdad Que me llamó la atención Ataque con bombas de Stuka Es lo primero que tiene Esto ya lo veíamos En otros Se lanzará en picado Soltará una bomba De 50 kilos Estaba muy bien Estaba muy bien Este ataque Muy burro Porque lo mejoraron Al principio No era tan burro Pero luego lo mejoraron Aún más Era bastante caro Para lo que hacía antes Ahora está bastante compensado Luego tenemos Bombardeo incendiario Pues es lo típico Pasar el avión Y tiene unas bombas incendiarias Que también pueden venir Muy bien Para cuando tenemos Concentraciones de tropas Como antitanques O morteros Y tal Nos puede venir de lujo Y luego tenemos El vuelo de reconocimiento Ya conocéis Luego zona de lanzamiento De suministros Aviones de suministros Sobrevuelan un punto De combustible O munición Designado Y sueltan cajas De recursos Que la infantería Puede recuperar Vale Esto Es Que podemos lanzar Suministros En un punto Bien de gasolina O bien de munición Pero no que esté Mejorado a munición O mejorado a gasolina Tiene que ser Un punto natural De gasolina O de munición Vale Una vez que lo tomamos Podemos solicitar Pinchando en el Le damos a la habilidad Y pinchamos el punto En concreto Y nos van a tirar Ahí como unos 5 paquetes O cosas así De Pues si el punto Es de gasolina Nos van a tirar gasolina Si el punto es de munición Munición Y luego vamos a tener Que recogerlo Con una tropa Vale Creo que el paquete Trae unos 40 O 50 Cada paquete De recursos Puede venir bien Pero hay mapas En los que Si por ejemplo La gasolina Está en el centro En el mapa Y es un punto Que está constantemente Disputado Pues claro Imaginaros Es tuyo Vale Te das los recursos Y los recursos Los puede coger un enemigo Si tu estás despistado O si en ese momento Te quitan el punto A avanzar enemigo Un poco más Y simplemente Con que se acerque una tropa Te lo puedes robar O sea que Para un punto Que esté más atrás Más asegurado Está bastante bien Pero si el punto Está en disputa Ojito Luego tenemos Suministros médicos De lanzamientos Por aire Lanza Suministros médicos En paracaídas Sobre una zona objetivo Cura y estimula A las unidades cercanas A recogerlos Lo de estimula No sé muy bien Qué es lo que hará Las dopará Y tal No sé Lo de curar Pues está bastante bien Los tenemos en el enfrente Los cura Pero solo cura la vida No nos refuerza Es decir En un pelotón De cuatro granaderos Si tenemos tres No nos va a dar De cuatro Simplemente va a curar Los tres que tenemos Entonces Está bien Pero tampoco es Hombre Es más lógico Lógicamente no A no ser que tiraran Paracaidistas No nos iba a reforzar Los pelotones Pero yo casi que prefiero Si puedo Si no está En mi base Demasiado lejos Lo que veis Que hago yo siempre O suelo hacer En casi todas las partidas Es un bunker En mi base Justo donde llegan Las tropas Y lo mejoro A curación Y entonces puedo Curar a las tropas Mientras están en la base Y encima reforzarlas Porque están en la base ¿Esto está bien? Porque no lo tienes que Mandar las tropas atrás Pero Cuando tienes dos soldados En lugar de cuatro En el pelotón Pues es un poco Jugártela A que te tiren un bombazo Y te quedes En el pelotón entero No está mal Este comandante Lo mejor que he visto Es el tema De los suministros Puede estar bien Y tenemos dos ataques Que si por ejemplo Tenemos un punto de munición Seguro Como os digo En cerca de la base Podemos estar tirando Bueno Los recursos De lanzamiento De suministros Cuestan doscientos De población Entonces por doscientos De población Podemos tirar munición Y tirar ataques Con estucas O ataques incendiarios Es un poco táctico Este comandante No está mal Como digo Un poco táctico El que más me ha gustado Esa ha sido La comandante rusa Bastante buena Aunque ya sabéis Que yo siempre juego Bueno alemanes Normalmente Me ha encantado la rusa Y este tropas de elite Está muy bien Aunque como os digo El tiger es para sacarlo Al final Pero por lo demás Genial He pillado al final Menos el de partizanos He pillado los otros tres Y ya iréis viendo Vídeos con ellos ¿Vale? Tengo algunos ya grabados Con la comandante Con el de tropas de elite Y bueno Con los tres En verdad ya Si con los tres Tengo grabados vídeos Así que los iréis viendo Dentro de poco Pues nada chavales Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!